Música Ay, pues venga, Alfonsito, ¿cómo vais a estar haciendo eso? Es que quiero ver su municipio. Me firmo un contrato por esta obra y me hago millonario. ¡Es la cosa que acumula! Ay, Alfonsito, millonario. Pero venga, ¿qué tiene que ver el arte con el dinero? Es que en esta ciudad han firmado contratos millonarios por rurales en tiempos de pandemia. Como nuestro noticiero, ¿nunca tiene un presupuesto? ¡Es verdad! ¡Nunca tiene un plato! Porque si tuviéramos presupuesto, no tenéssemos contratado aquí, sino una carcalla. Ven, Alfonsito, el arte es muy bueno, pero más importante es la gente. No es momento de estar despilfarrando fondos públicos cuando existe una emergencia sanitaria global. Así que, quítate esta idea de la mente para dejar de pintar y vamos a dar noticias. Pátrica, estoy inspirado. No lo habías dado desde aquel día que conocí a Piggy. ¡Pátrica! Entonces, ¿cangiré esta obra por pasos en la aeronía? Estoy de estas invitaciones por la aeronía. ¡Esto me gusta ver la ciudad desde Los Aires! ¡Ay, Alfonsito! ¡Pongo! ¡A Los Aires es que te voy a mandar con este golpe si no dejas de garrabatear las calles! ¡Sí, brava! Bueno, 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 tengo que decirles que nuevamente no hemos tenido presupuesto para este noticiero de mi niño. ¿Y quién eres tú? ¡Yo soy la vizona! ¡Alfonsito! ¿Cuánto tú crees que nos podrá andar por todas tus obras? ¡No sé! ¡Oh, mmm! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aerdón! ¡Suscríbete al canal!